La Bandería Pau. Le brindamos el mejor servicio y cuidado a tu ropa. Lavamos ropa interior y exterior, ropa de cama, cortinas, manteles, colchas, cobijas, edredones, cobertores y chamarras de pluma de ganso. Nos ubicamos en la calle de la Fuente número 108 en el centro de General Cepeda Coadula. Teléfono 425-0157. Abrimos de 11 de la mañana a 8 de la noche. La Bandería Pau. El mejor servicio para el cuidado de tu ropa.